¿Cómo te sientes? Feliz, superé mi marca, emocionada. ¿A quién le dedicas esa medalla? A mis papás, a mi familia y a mi entrenador. ¿Sí? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y mi amigo Josué? ¿A quién? Pues a mi familia, a mi entrenador y a toda la gente que me ha apoyado. Sí, qué bueno. Y algo importante que le quieras decir a esas personas que al igual que ustedes quieren hacer algún deporte y aún no se atreven. Pues que lo intenten, que es muy bonito, que vives experiencias muy padres. Cuando llegas a ganar una medalla es una experiencia que no se puede contar, inolvidable. ¿Qué significa estar aquí en este campeonato y qué significa aún más la medalla que ganaron? Bueno, pues estar aquí es emocionante. Es padre porque enseñas todo lo que aprendiste en el entrenamiento, todo lo que lograste en este año. Dejas todo en el campo. ¿Te imaginas que de estar aquí sacrificas cosas como atleta? ¿Qué es lo que sacrificas? Pues la escuela. Supongo que una buena calificación. Ver amigos. Ir a las fiestas. Ver al novio, digo. No, todavía no. Todavía no. Yo pues, este, fue una experiencia muy padre y aquí como dice ella, demuestras lo que has entrenado durante el año. Y si sacrificas obviamente, pues, un poco la escuela, ver a tus compañeros, a tus amigos, pero es una experiencia muy padre que lo volvería a vivir. ¿Y si te quedas aquí en Vivir Sin Límites? Sí.